El video que vamos a ver a continuación vamos a describir lo que es el Cerro del Mazorral. Está ubicado en el término municipal de Barracas. Desde el punto de vista geológico podemos decir que el término de Barracas y la zona limítrofes abundan fundamentalmente los suelos calcáreos integrados por calizas y margas y calizas margosas. Es decir, por ejemplo, que el orden Mazorral está formado por sedimentos jurásicos, margas y margos calizas fundamentalmente entre la fosa de Barracas y la cañada. El cerro denominado Mazorral tiene una altura de unos 112 metros. Encontramos un carrascal de tipo continental caracterizado por el predominio de la especie Quercus Iles, subespecie de Rotundifolia, que es la carrasca. Aunque está muy degradado por la zona antrópica, el carrascal es lo que predomina, intercalado con lo que es el matorral. Decir que el bosque de carrasca es, sin duda, la formación arbórea por excedencia. Podríamos decir, única desde el punto de vista o del aspecto de máxima estructura biocenótica. Aunque la estructura natural de un carrascal continental es un bosque no muy denso, capaz de crear un ambiente imbrófilo y bajo sus copas crear un sotobosque, un extracto arbústico poco abundante. Pero podemos decir, en este caso, que está muy degradado en determinadas zonas y presenta matorral con otras especies también heliófilar menos propiedad de carrascal. El carrascal es un bosque esclerófilo porque está formado por plantas de hojas perenne, pequeñas y duras, provistas de una gruesa cutícula, para ahorrar en la transpiración. Las especies características del carrascal van a ser la encina carrasca, la madreselva, la coscoja, el barquipodio, la rubia, las genistas. Aquí estamos en la parte, digamos, un poco más densa. Vemos aquí una kercofaginia y kercoocífera sobre todo. Vemos aquí la abundancia de que es muy denso. Esta es la parte un poco degradada, está en el límite con la zona más densa, donde es muy difícil entrar. Vemos aquí la kercoocífera, que forma casi de una garriga, un arbusto denso, espinoso, un ramificado. Aquí vemos la genista hispánica, que de un color amarillo, tiene una mata de color verdoso, con espinas ramificadas, verdes, y flores terminales amarillas, agupadas. Hay poco espacio en esta zona degradada, se ve poco espacio para poder andar. Por eso nos recantamos por la zona más degradada. Aquí vemos el linum narbonense, que es una hierba perene, algo leñosa, con hojas pequeñas lineares. Las hojas tienen cinco pétalos, un color azul, con una nervación en más oscuras. Son con azulado, y las flores están al final de los tallos, y las hojas son muy pequeñas. Decir que, dado la calidad ambiental de esta zona, vamos a encontrar líquenes tanto amarillos como líquenes grises, es decir, tanto líquenes como la santoria parietina, como la calopla, caloplaca. Y es que decir que los líquenes son un indicador biológico de la calidad del aire, debido a su longevidad, porque obtiene sus nutrientes del aire, por lo tanto es muy sensible a las impurezas y la calidad ambiental. Aunque la forma de las cargas son apicales, el hecho de que hace una entropizada el aire, y las condiciones climáticas, tendrían que ser un poco más chaparra, digamos. Aquí vemos los líquenes, tanto líquenes fruticosos, en lugares frescos y en los bosques, esto indica la calidad ambiental, y los amarillos, que es la santoria parietina, sobre los troncos de esta carrasca, aquí vemos la carrasca, la que corrotó un difole, árbol de una copa amplia, densa y redondeada, la corteza es un color grisácea, agrietada, las hojas son coriáceas, de un verde pálido. Aquí tenemos la silenia legionensis, aquí la ve en la parte inferior, es una carifilácea, es hojas casi todas en la base, formando una roseta, y las flores con pétalos bícidos, de un color blanco amarillento. Aquí tenemos la coronilla escorpioides, es una hierba grava, una fabagácea, con hojas grasas, con foliolos laterales semejantes a la... Aquí tenemos la genista hispánica, como os he indicado, una mata de color verde oscuro, con espinas ramificadas y verdes. Tiremos puestos claros, este claro del matorral, el claro del carrascal, que son los matorrales, agunda sobre todo la coscoja. Aquí tenemos otra compuesta. Tenemos aquí el linum narbonense, con sus pétalos, como os he indicado, talios erectos, con una base leñosa, hojas lineares y sesiles. Y aquí tenemos el timus vulgaris, que es el tomillo. Tallios tortugosos, de un color marrón rojizo. Flores bilaviadas, rosadas, agrupadas en glomérulos. Veremos también abundante, lo que pasa es que la floración ya ha pasado, que es el arinace antillis, que es el cojín de monja, son los erizos. Son una mata con tallos muy ramificados, formamos dos de cojines. También vemos aquí asparagos acotifolios, que es la asparraguera a borde, que se caracteriza por la gran cantidad de cladotilos de color verde oscuro. Y lo vemos aquí en la base, esto es la asparraguera. Aquí seguimos viendo genista hispánica. Característica de los carrascales continentales. Y la verdad de formar verdaderos mantos. Como si ya la ven todos coscojas en la base. Lirun arbonense. Como si se dice es ilusuta, que es una mata lignificada en la base, muy pelosa. Está con todo genista hispánica. Aquí vemos el más detalle, las flores amarillas características de la genista hispánica. Una mata de color verde oscuro, con espinas ramificadas y verdes, flores con color amarilla. Aquí vemos la sidritis irusuta, que es una alabiada, es una mata lignificada en la base, muy pelosa, con tallos erectos, hojas opuestas, dentadas y trinervadas. Aquí vemos el Junipius oxycedrus, que es el cacada, es la subespecie oxycedrus. También encontraremos la subespecie bandía. Es un arbusto muy ramificado, con hojas lineares, agudas. Los frutos son los gárbulos. Aquí vemos el filago arbensis, que es la hierba cotonera. Es una compuesta, es una planta erecta ramificada, cubierta de un tomento algodonoso, color grisáceo. Aquí tenemos la viborera, que es la Hechin vulgare. Es una hierba erecta, cubierta de pelos ásperos. Tenemos la... una vicia, una vicia tenuifolia. Es una hierba trepadora, con pelos aplicados, hojas compuestas por varios foliolos, y flores azul violeta, una liguminosa. Tenemos también la Junipero foenicia, de mano izquierda, que es la sabina negral. Hojas a modo de escamas. Aquí en el matrón encontraremos también la... la Juniperus oxycedrus, que es el lacada. Aquí vemos la Euphorbia serrata, leche tredana cerrada. Es una hierba erecta, poco ramificada, ligeramente leñosa en la base. Tanto las hojas coluniares como las brácteas tienen estantes aserradas del margen. Aquí vemos la Leuza conífera, que es una planta con tallos simples, con un tomento blanco lanoso. Las flores están dispuestas en un capítulo. Aquí vemos una Carlina, oreja de liebre, oreja de liebre, que es folomitis lignitis, caracterizada por... que la corola, digamos, del labio superior es forma de casco. Aquí vemos la... Andrea Larragusina, que es una planta perenne, densamente cubierta de un tomento blanquecino. Está cubierta de pelos estrellados, flores con língulas amarillas. Y las hojas están, digamos, precioladas con dientes destacados. Vemos todo el llano. Esta es la zona, digamos, más degradada del Carrascal. Ya es prácticamente un matorral, que presenta, por tanto, otra más diversidad de flora. puestos claros que presenta, ya que el Carrascal es la parte más tensa, está más... más umbrías. Aquí vemos... la helicrisión esto-hechas, que es... la siemprevida, mantanilla bastarda, las hojas con un olor característico, es una mata con hojas lineares, pequeñas y blanquecinas. Aquí vemos la Argilobium zanoni, que es la hierba de la plata. Cercos o coccífera, es un arbusto denso, espinoso, vemos aquí las cúpulas de las bellotas, las hojas son verdes, perenes todo el año, lampiñas rígidas, y con un margen con unas espinas. A continuación vemos aquí el Antirrinum barrellieri, subespecie de barrellieri, que presenta tallos gandulosos, las hojas... las flores son rosadas vistosas, muy vistosas. También veremos aquí rosadas, lo que pasa es que no están en floración, ahora la Rosa mecra canta, y la Grestis también, flores muy vistosas, lo que pasa es que en el mazoral ya han hecho la floración. El suelo es un suelo calcáreo, calizo, abundante en bases. Aquí vemos la... otra vez la sidrites y suta, una mata lindificada en la base, muy pelosa, con tallos erectos, hojas opuestas, rentadas, nerviadas. Las flores dispuestas en... verticilastros, con una cola vilaviada, una cola vilaviada. Tiene que verle en los erizos, el erizón, para que esta ya la floración ya ha pasado. Aquí vemos la Sanquisorba minor, son hojas compuestas por numeros erfolioles, flores un pétalos. Aquí vemos la... la Rumes intermedius, es una herbe perne, de hojas, forman una roseta en la base. Aquí vemos la... el prunus espinosa, que es el endrino, arbolcado de cifolio. A continuación tenemos aquí una... un alisum simplex, que es una hierba de la rabia, que se llama, es una brasicacia. Aquí tenemos una... una vicia, una leguminosa. Vicia tenemos... Aquí encontraremos tanto la tenunifolia como no briceoides, que con las papilináceas, azules y rosadas. Aquí vemos otra vez el... el alisum simplex, que es una hierba de la rabia, es... es una brasicárea. Genista, hispánica, vemos con estas florecitas amarillas. Otra vez la sidrite y sirsuta, mata, lignificada la base, y con las flores dispuestas en verticlastros, con una corona vilaviada. y aquí vemos la saponaria ocimoides, que es una hierba de filácea. Es una planta con... con tallos... tumbados o cubiertos de una pilosidad grandulosa. Tallos muy ramificados, es una cola con pétalos rosas blancos, un cáliz piloso. y aquí vemos la carrasca. Y aquí vemos la carrasca.